Este es nuestro papá y nos han cerrado con Sherlock en casa, no podemos salir, así que yo y mi hermano como venganza llenaremos la casa de Trapak para darle una sorpresa cuando vuelva Papá, pero ¿dónde vas a ir ahora? Hijo, ahora me voy a ir a trabajar, ¿sí? Así que avísale a tu hermano de que los dos se van a quedar en casa Eh, es que yo no sé dónde está mi hermanito, hace tiempo que no lo veo A ver, es casi ¿Alguien me llamó? Eh, aquí está Pero, es casi, ¿otra vez volviste a comer caca? Es que tengo problemas Y encima huele muy mal, vete al baño a lavarte Eso, hásele caso a tu hermano Ay, está bien, dale Siempre lo vimos, nunca me dejan comer caca Ay, este es casi Bueno, ahora te quedas con tu hermano y nada, ahora me voy, ¿ok? Nos vemos Hasta luego, que tengas un buen día ¿Qué? Oye, ¿dónde fue el papá? No lo sé, se ha ido y nos ha dejado aquí solos, pero es que aquí en casa nos aburrimos mucho Yo voto por salir fuera y jugar Eh, gran idea, vamos, yo primero, no te vas a jugar Vamos, vamos Pero abre, vamos a salir No puedo, bro, la puerta está cerrada Nos ha dejado encerrados Nos ha encerrado, papá Maldito, ¿ahora qué hacemos? Aquí nos vamos a aburrir mucho No lo sé, yo quiero salir y jugar fuera ¿Qué te parece si rompemos la ventana y vamos para allá? Vale, sí, 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 es una buena idea Vale, si rompemos esta ventana por aquí Ya podemos salir a jugar, es que así, corre Eh, 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 eh Chicos, chicos, ¿qué hacen afuera de la casa? ¿Qué les dije? Vayan adentro Pero nosotros queríamos jugar No, ¿qué les dije? Se quedan adentro de casa Y encima rompieron la ventana Ay, ahora se van a quedar castigados Se quedan acá durante una semana ¿Entendieron? Da igual porque hay muchas ventanas Y podemos salir de aquí Clementito Eh, es casi Andate para la esquina Estás castigado Perdón, perdón Perdón, perdón Ah, es igual Ay, estos chicos de ahora que no obedecen ¿O puedo hacer para que no salgan de casa? Ah, ya sí Les voy a atender una trampa Y así ellos no salen Ahora como voy a hacer esto Tendrán miedo de salir Y se van a quedar en casa Protegidos Gracias a papi Voy a rodear toda la casa de lava Es casi, es casi ¿Lo has escuchado? Sí Dijo que iba a rodear toda la casa con lava Mira ¿Qué está haciendo? ¿Y todo esto para que no escapemos, Scassi? Esto no puede quedar aquí No, no va a quedar así, Clementito ¿Sabe lo que voy a hacer? ¿El qué? Voy a hacerle caca en la cama No, 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 Scassi, Scassi, Scassi Espera ¿Qué? En vez de llenarle la cama de caca Hay algo que le va a molestar más Y es que escapemos Así que lo que tenemos que hacer Es hacer un plan para escapar ese lago de lava Me gusta la caca Eh, bueno La caca déjala para luego, Scassi Primero tenemos que escapar Para así hacer enfadar a nuestro padre Y yo tengo un plan Sígueme ¿Un plan? Vaya ¿Qué será? ¿Tiene que ver con caca? A ver Y listo Ya terminé el lago de lava Ahora sí que nos van a pasar Eh Pero papá ¿Por qué has puesto esto aquí? Esto es para protegerlos Para que no salgan de casa Como les dije No mames papá Déjalo salir por favor Claro Nos podemos hacer daño O quemar Mira Scassi Mira ¡Se llega! ¡No! ¡Corre, corre, corre! ¡Deja que el agua, el agua! ¿Has visto? Todo está por tu culpa ¿Pero vos por qué lo empujaste Clementito? Para que compruebes de que esto es peligroso No es peligroso si se quedan adentro de casa que es seguro ¿Es casi? ¿Es casi? Soy un perrito caliente ¿Has visto? Un perrito caliente Porque se cayó a la lava Y se quemó Pero Clementito Eso no es mi culpa Vos lo empujaste Bueno Es que así Vamos para casa Que sepas papá Que vamos a salir de aquí Esto no nos va a impedir estar en casa Es que así Es que así entra Hace mucho calor y afuera Bueno hermano ¿Y cómo vamos a hacer ahora para salir de la casa? Ahora vamos a hacer el plan que te he comentado antes ¡Corre, ven! Lo he preparado todo arriba Aquí está la máquina Que nos va a hacer escapar ¿Qué es esto hermano? No te preocupes Ahí tenete Pero es porque lo necesitamos para que nos impulse ¡Oh, oh! ¡Yo primero, yo primero! Puede entrar en el medio, puede entrar en el medio ¡Sí, sí! Ya voy, ya voy Ya va a ver papá ¿Qué? Estoy listo Papá, míranos Vamos a pasar tu lago de lava Chicos, ¿qué están haciendo hacia arriba? Por favor, bajen ahora mismo ¡Preparados casi! ¡Estoy listísimo! Tres, dos, uno ¡Vamos! ¡Sea de infinito! ¡Y más allá! ¡Sí, sí! ¡Funciona, funciona! ¡Es casi! ¡Escapa, es casi! ¡Es funcionó! ¡Es casi! ¡No, es casi! ¡Mataste a esa es casi! Pero yo no lo maté Yo no toqué ningún interruptor Fuiste vos, Clementito Vos hiciste todo esto ¡Sí, me mataste! Pero... Es... ¿Qué? ¿Es casi? ¿Es casi? ¡Hala, bro! ¡Hala, papá! Pero... Bueno, pues... ¡No ha muerto! Que sepas que con nuestra máquina Vamos a poder pasar ese lago Así que vamos a salir de casa No van a salir a ningún lado ¿Entendieron? Ahora lo que voy a hacer Es crear una muralla Tan, pero tan alta Que le va a ser imposible Salir de esta casa Es casi, mira lo que ha construido nuestro papá ¡Es inmenso! ¿Qué es esto? Es el bloque más fuerte de Minecraft, ¿verdad? Sí, y además es súper alto Ya no sirve mi máquina para escapar de aquí ¡Santa vaca! Ahora, ¿cómo saldremos de aquí, bro? ¡Papá, ¿qué haces? Estoy viendo que ustedes ahora están protegidos Así que... ¡Se quedan en casa! ¿Me escucharon? ¡Sí! ¡Qué mal padre que eres! ¡No seas encerrado! ¡Eres horrible! ¡Mala persona! Toma, chuleta Se quemaron, bro Lo hago por su propio bien ¿Ok? Y ahora me podré ir a trabajar tranquilo ¡Qué buen padre soy! Ahora mis hijos están sanos y salvos ¡Es casi! ¿Ahora qué hacemos? No sé, esta vez papá sí se mamó Mira lo que hizo, diablos Ahora sí que es imposible que podamos escapar de aquí Al final, él se ha salido con la suya Pero espera, no creo del todo Tardo o temprano va a tener que regresar a la casa, ¿verdad? Sí, claro Cuando termine de trabajar tendrá que venir ¿Y entonces qué te parece si analizamos... ¡Hola, pequeña venganza! Toma, chuleta Sí, sí ¿Por dónde vas? No me gustan las chuletas Me gustan las zanahorias ¿Entonces qué te parece si construimos un par de tracos para él? Y así nos vengaremos por habernos dejado aquí encerrados ¿Tienes alguna idea, algo para hacer? Tengo una muy buena, casi Toma, agarra esto Y lo que vamos a hacer aquí es que cuando entre se caiga ¡Oh! Es muy bueno, ¿eh? Ahora hay que picar todo Yo te espero aquí arriba, hermano No, pero es casi que me tienes que ayudar, ven A ver, picamos todo esto Yo creo que hasta aquí ya es bastante hondo, la verdad Tapamos todo esto por aquí Vamos a cubrir todo esto también Para que no se... ¡Hermano, tardas mucho! Es casi, tírame algo que me faltan los bloques de arriba ¡Toma, chuletas! ¡Que no quiero más chuletas! Esto por aquí Aquí Ahora ponemos un bloque aquí Quitamos este Y... Este y este A ver, ya está hecho Es casi Tardaste mucho, hermano Mucho tiempo allá abajo Han pasado 60 años ¡Quítate el disfraz de viejo! Deja de hacer tonterías Tienes que hacer las trampas para nuestro papá Para que así caiga No podamos vengar Está bien, está bien Ir a cambiarme Clemente, ¿pero tú crees que caerá aquí? Eh... No lo sé Pero por eso Lo que tenemos que hacer es Más trampas Porque nuestro papá A veces es muy listo ¡Hermano, tengo una idea! ¿Qué te parece si hacemos que le llevan flechas? Mira, le ponemos un par de dispensadores Y hacemos que le caigan Pongo una flecha al papá ¡Esa es muy buena! Vale, pues lo que podemos hacer es ponerlas aquí Y las podemos activar nosotros mismos Así es mucho más gracioso ¡Claro! Acá tengo justamente placas de presión mágicamente ¡Toma! Vale, perfecto Pues empieza a talar Vamos a hacer que literalmente ¡Lluevan flechas! Esto papá no se lo va a esperar No veo la hora de ver la cara de papá Es que así ahora hay que rellenar cada dispensador con flechas Así que pon un stack Yo creo que con eso ya habrá suficiente Sí, sí, rápido, rápido Antes que llegue papá del trabajo Y ahora tomas casi Vamos a poner todo esto lleno de placas ¡Oye, esto será muy divertido! ¿Estás seguro que funciona? No lo sé Vamos a comprobarlo ahora Perfecto Sí, perfecto Está todo Confirmo Vale, ahora quédate tú aquí arriba y empieza a pisar Yo te digo si va ¡Pisa, pisa, pisa! ¡Pisa ya! Vale, funciona Scassi ¡Corre! ¡Santo vaca! Esto va a ser tremendo Yo creo que con estas dos trampas va a caer en alguna, ¿no? Sí, obvio, claro Pero tenemos que asegurarnos bien Scassi Ya que esto es una venganza Así que vamos a hacer otra por si acaso Está bien ¿Y qué tienes en mente? Pues verá, Scassi En todo este tiempo me ha dado por pensar Si papá abre la puerta, con suerte da un salto y esquiva este agujero Nosotros estaremos preparados ahí arriba para pisar y que haga una lluvia de flechas Pero claro, a lo mejor se pone a cizaguear y es tan ágil que lo puede esquivar Entonces, ¿qué hará él? Subir arriba a regañarnos Entonces, cuando suba aquí arriba, le vamos a colocar una trampa justo en las escaleras ¡Oh, qué gran idea, hermano! ¡Claro! Oye, hermano, ¿pero queremos vengarnos o matar a papá? No entiendo No, 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 venganza Siempre venganza ¡Oh, vale, vale! Está bien, está bien Pues Scassi ya hemos rellenado todo eso de lava Ahora, con este mecanismo Lo que vamos a hacer es que cuando suba papá Se abre automáticamente y se caiga Pero hermano, ¿cómo vamos a hacer eso? Pues poniendo esto aquí Esto aquí Y conectándolo con hilo Mira, si ahora mismo tocas la cuerda Mira, pasa A ver ¡Ahí está! Mira, desaparecen y caería ¡Santa vaca! ¡Hermano, eres un genio! ¡Sí! ¡Soy el rey de las trampas! Así que ahora vamos a volver a poner las escaleras Y yo creo que con estas tres trampas Es imposible que el papá no se enfade Se va a enfadar mucho, ya verás Ya que nos ponemos a hacer trampas ¿Quieres hacer otra? ¡Está bien! ¿Qué podemos hacer? Se me acaba de correr otra idea Ven aquí, aquí arriba Tú piensa que cuando suba Va a ver todo esto ¡Sí! Y claro, va a tener miedo Y no va a poder pasar Así que va a subir aquí arriba Y justo aquí arriba Lo que podemos poner Es una trampa explosiva ¡Oh! Ya sé a lo que te refieres Estamos pensando lo mismo, ¿verdad? Eh, creo que sí ¿En qué estás pensando tú? ¡En caca! ¡No, caca, no! Mira, primero hay que deshacer esto Y hacer una pared ¡Oh! Está bien, yo lo hago rápido Con esta pared lo que vamos a hacer Es que papá se va a loco Ya que va a decir Que esto antes era muy grande Pero nosotros le vamos a dejar una nota Ponemos este cartel de Por ser el mejor papá Así que ponemos el... Es que así ¿Me estás atendiendo? Sí, sí Es que también quería dejar un cartel a papá ¡Viva la caca! ¡Pero no pongas esos carteles! ¡Auch! ¿Por qué siempre me pegas? Es nada Porque eres el mayor, ¿no? ¡Exacto! ¿Y por qué no me atiendes? A ver, estamos vengándonos de papá Así que esta trampa tiene que salir bien Ya que es muy peligrosa Mira, papá va a leer este cartel Y va a creer que es un regalo que le hemos preparado Pero en realidad Ese cofre al ser trampa Cuando lo abra Va a explotar esta Y esta tenete ¡Oh, diablo! Este hermano eres un genio ¡Exacto! Y ahora quita Tapamos esto por aquí Y... ¡Ya tendríamos otra trampa más! ¡Te mamaste! Pero es casi no, no, no Aquí no puede quedar todo ¿Por qué? Cuando explote Papá se va a enfadar muchísimo Así que va a salir a por nosotros Y nosotros vamos a estar en mi habitación ¡Entra! ¡Oh! Pero esta habitación no va a ser normal Ya que lo que vamos a hacer es decorarla Para que dé mucho miedo Y además tengo unos disfraces súper chulos Muy terroríficos Para que no lo pongamos Vale, pues ahora hay que quitar mi cama Y hacer que mi habitación De mucho miedo Oh, con la decoración de Halloween Que tenemos en el sótano ¡Exacto! Hay que agarrar esa ¡Ire por ella! ¡Ire por ella! Va a ser muy terrorífico ¡Seguro! ¡Que se muere del susto! ¡Chicos! ¡He vuelto! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Es casi! ¡Estoy muy nervioso! ¡Tiene que caer! ¡Tiene que caer en las trampas! ¡Listo! A ver, chicos Están en ca... ¡Ha caído! ¡Ha caído! ¡Ha caído! ¡Ha caído! ¡Ha caído! ¡Caí en las primeras! ¡Casi no hacían falta las demás trampas! ¡Somos los mejores! ¡Así no volverás nunca a encerrarnos! ¿Escuchas eso? ¡Es casi! ¡Es casi! ¡No, no, no, no! ¡Ah! ¿Con qué me entendieron una trampa, eh? ¿Esto es su plan? ¿En serio? ¡Es casi! ¡Al segundo! ¡Al segundo trampa! ¡Corre! ¡Corre! ¡Dale! ¡Pisa! ¡Pisa todo! ¡Pisa todo! ¡Toma, papá! ¡Lluvia de flechas! ¡De esta no saldrás! ¡Ja, ja! ¿Qué? ¿Cómo has sobrevivido a todas las flechas? ¡Por ese maldito escudo! ¡Pero no vas a poder escapar de la tercera trampa! ¡Ven a por nosotros, papá! ¡Hemos sido nosotros! ¡Nos hemos portado muy mal! ¡Ven! ¡Lero, lero! ¡Vengan! ¡Ven! ¡Ven a por nosotros! ¡Ah! ¡Vengan! ¿Qué? ¡Ah! ¡Sí! ¡Cayó! ¡Cayó en la trampa! ¡Cayó en la trampa! ¡Casi! ¡Es mucho que está comiendo algo! ¿Por qué? ¿Por qué no te quemas? ¡Por qué estoy comiendo manzanas! ¡Ah! ¡Pues cómo no! ¡Es bueno! ¡Escapa! 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 ¡Va a ir a por nosotros! ¡Casi! Ahora nos tenemos que esconder porque va a salir y nos va a buscar. Así que él subirá justo aquí arriba. Y nosotros nos tenemos que esconder en mi habitación para preparar la última trampa. ¡Está bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Chicos! ¿Dónde están? ¡Estamos arriba! ¿Arriba? ¡Ay! ¡Ya van a ver! A ver, a ver. ¿Qué es esto? ¿Viva la caca? ¡Ay! Esto seguro lo puso Scasi. ¿Por ser el mejor papá? ¡Ay! A ver. ¡Va a caer! ¡Va a caer! ¡Scasi! ¡Va a caer! ¡Seguro! A ver. ¿Qué me dieron para el regalo? Acá no hay nada. ¡Pero! ¡Ha caído! ¡Ha caído! ¡Ay! ¡Estos mocosos! ¿Dónde están? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Con qué están encerrados ahí, eh? ¡Ya van a ver! ¡Entra, papá! ¡Aquí estamos! ¡A ver! ¡Ja, ja, ja! ¡Pero está! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Que se ha ido corriendo del susto! ¡Y ahora nunca más lo volverás a dejar encerrado! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Papá, ya has aprendido que no nos puedes dejar encerrados! ¿En serio hicieron todo esto? ¡Se pasaron de la raya! ¡Ahora voy a buscar a su mamá y la voy a traer! ¡Eso es mentira! ¡No nos vamos a asustar a que no es casi! ¡No! ¡Está mintiendo el mentiroso! ¡Mentiroso! 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 ¡Canadeoso! ¡Muy perezoso! ¡Es mentiroso! ¡No, puchi, puchi, puchi! ¡Eh, eh! ¡Oh, no! ¡Tenemos que huir! ¡Nos vamos a pegar con la chan... ¡Ah, qué miedo! ¡Es casi, corre! ¡Tengo una cosa preparada! ¡Por si esto pasaba! ¡En tu habitación coloqué esto! ¡Es una salida por la chimenea! ¡Así que tírate! ¡Corre! ¡Corre, corre, sígueme! ¡Confía en mí! ¡Es casi! ¡Como mamá nos atrapa y nos dé con la chan... ¡Nos va a doler mucho! ¡Corre! ¡Me va a hacer chachar la colita, diablos! ¡Aquí estamos! ¡Es casi! Este es nuestro plan de huida Obviamente, vamos a dejar de vivir en la tierra Ya que no podemos permitir que nuestra mamá nos castigue Así que lo mejor es vivir en la luna Ahí nadie nos puede castigar ¡Es verdad, bro! ¡Vámonos! ¡Vale, esto funciona! ¡Casi despegamos! ¡Nos vamos a la luna! ¡Eh! Creo que he visto a mamá ahí afuera ¡Demasi a tarde, mamá! ¡Nos vamos! ¡Ahí te voy, San Pedro! ¡Es casi! ¡Ya estamos en la luna! ¡Aquí no nos pueden castigar! ¡Menos mal que nos hemos escapado de mamá! ¡Si no! ¡Así es lo que nos hubiera hecho! Pero, ¿por qué no agarramos en primer lugar el puente para escapar? ¿Aquí ya no estamos en casa? Eh... Pues... ¡No lo sé! Yo solo hice trampas Podrías haberlo pensado tú también ¡Pero mamá nunca nos encontrará acá! ¡Eso es verdad! Mira, aquí estamos y podemos jugar y todo Aunque... No quiero estar mucho tiempo aquí Tampoco es que me guste Así que, por favor ¡Ayúdanos a poder escapar de aquí! Y si te ha gustado, denle like y suscríbete Y comenta caca Eh... ¿Está mamá ahí? ¡Ah! ¡Nos ha seguido! ¡Corres casi! ¡Ah! ¡Ah! ¡Me voy volando! ¡Ju!